Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Aquí estamos otra vez en Granny En este mod de Pennywise Es que lo he puesto en modo práctica porque A mi me da miedo Pennywise O sea, nunca me ha gustado Vamos a ir por aquí abajo a ver Las nuevas zonas de Granny Siempre tenemos que revisar en estos cajones Porque si llegan a ser útiles Vale, espero que me aparezca la manita Como ven no tenemos nada Venga Pues nos vamos a otra zona Para poder encontrar otro tipo de objetos Primero miramos en esa parte Que también puede ser muy útil A ver Vamos a venir por acá Bien, aquí tenemos el libro del sacrificio Vamos a ver el sacrificio A ver Bien Vamos a darle a abrir esta parte Este vídeo quiero que llegue a la meta de 100.000 likes Para poder subir más vídeos como este Bueno, les quería preguntar mientras vamos al ritual Que cómo se pone la cara Mientras grabas ¿Vale? O sea Vamos a irnos por aquí Que se pone donde está el sacrificio Es que algunas veces se me bubean los controles Y aquí tenemos ahí O sea What the fuck Bien Aquí tenemos el cuadro Donde activaremos una palanquita Aquí lo activamos Perfecto Perfecto Aquí tenemos el ritual ¿Vale? También quería decirles Pues que hemos llegado a los 17 suscriptores Es bastante No, a ver Esto What Se parece a la madre de It O sea Este mod está bastante bien hecho Ahora les tendría que mandar un mensaje A los creadores A ver Vamos a irnos por aquí Para ver más zonas Según veo ¿Lo ven? Lo que les digo Se ha bubeado O sea Es que esta La que aparece en las puertas Ya me está dando mal rollo A ver Youtube O sea Por todos los cuadros aparece Dice Youtube Roman Floki O sea O sea No entiendo esto Son dicolores los baños A ver Vamos a irnos por aquí También quiero pedirles perdón Porque llevo una ausencia De dos días Sin subir vídeos Y O sea Solo quiero que me perdonen Bueno Ahora vamos a ir A una zona Que es donde está La casita de juego La casita de juego Sí Ya me estoy Artando De que en todos los cuadros Aparezca esto Y encima En todas las ventanas También O sea Le pusieron El El tejado de paja De paja Esto Vale O sea No entiendo A ver Aquí tenemos ya El pozo Pero En este vídeo No le voy a enseñar Lo del pozo Y bueno Este ha sido Todo el vídeo Solo quería mostrarles Lo que es La casa La casa de Granny Y todo eso Y quiero llegar A la meta Que he dicho De 100.000 likes Para subir Esta serie Entera No olvides Suscribirse Dar a la campanita Y Darle like ¡Des! ¡Des! Gracias.